La Mujer Arrecha La Mujer Pencona Le da lo mismo moler como ir a la sopola Le da lo mismo moler como ir a la sopola Con el churú, con el cinto, esta rechapa centrar La valente que la tierra para luego cosechar La valente que la tierra para luego cosechar Y si es para ordeñar no le queda a mi compadre Solo tiene que emprejar así le enseñó su padre Solo tiene que emprejar así le enseñó su padre Si es para tapas frijoles te derriba una montaña Con el 28 en la mano y la experiencia y la maña Con el 28 en la mano y la experiencia y la maña